Una paga que yo creo que no tiene precio y algo de lo que no mencionamos en Herbalife Y que puedas encontrar amigos que te conecten tan bonito, te presenten tan bonito y que aprecien el trabajo que haces Yo creo que eso en ningún otro trabajo lo valoran Entonces mil mil gracias por la presentación amigo, agradezco y doy primero que nada las gracias Gracias a Dios por permitirme estar en esta sala frente a ustedes Y gracias a ti yo de verdad que te escucho y digo wow, tengo mucho que aprender Tengo mucho que aprender de todos los que están en esta sala Pero pues eres un gran líder, un gran maestro del que estoy realmente aprendiendo Y es un honor y un placer para mí estar el día de hoy con todos ustedes Entonces buenas noches a todos Voy a compartir un poquito de lo que es mi testimonio Yo creo que si hay personas nuevas es importante que hoy en día Pues es algo que la tecnología nos brinda, el poder conocer a otras personas Ya que cuando yo entré, fíjense yo llevo ocho años en la empresa Pero haciendo el negocio llevo menos tiempo Yo entré por como todos una mala alimentación, por malos hábitos alimenticios Tenía pésimos hábitos, estaba estudiando en la universidad Bueno yo soy originaria de Hidalgo Vivo a media hora de la capital de Pachuca Soy de Tulancingo para los que conozcan Aquí tienen su casa cuando gusten Tengo veintiocho años de edad Y cuando conozco Herbalife Resulta ser que tenía muy malos hábitos Estaba estudiando en la universidad Y en la universidad pues híjole Yo creo que nos hacíamos llamar los estudiambres Comíamos lo más barato Lo más rápido Y lo que vendían afuera de la universidad Vendían tacos, quesadillas Vendían tamales Bueno yo creo que todos sabemos lo que es la comida chatarra Llenadora y barata Pero esa comida barata me tenía con estreñimiento crónico Dos, tres días sin poder ir al baño Colitis, gastritis Tenía un acné tremendo Muy nerviosa Tomaba mucho café para las desveladas Siempre fue una muy buena estudiante Muy dedicada en lo que me ha gustado Y pues para llevar dieces A veces me desvelaba Entonces tomaba mucho café y tenía problemas del riñón En fin Hasta que yo creo que te sientes mal Es cuando buscas alguna alternativa Mi mami y como todas las mamis tan lindas Siempre se preocupan por sus hijos Y a veces inclusive primero que ellas Este me daba fibras Me daba este que el tecito de sibe la pasta Que híjole un chorro de remedios Pero nada me ayudaba ¿Por qué? Porque no mejoraba mis hábitos alimenticios Hoy lo entiendo Pero en ese momento me dijo ¿Sabes qué hija? Te voy a llevar a unos desayunos Que dicen que son buenos Yo creo que si conocen gente Que es rebelde para tomar la nutrición Aquí tienen a una de ellas Yo no fui como que muy fácil de convencer Pero inclusive decía No, ¿Cómo me voy a tomar eso? Si eso dicen que hace daño Dicen, dicen Yo ni siquiera sabía O sea, dicen La comadre de la amiga yo creo Porque ni siquiera sé de dónde lo sacó Y una vez me sentí tan mal Que le dije ¿Sabes qué? Ya llévame donde quieras Vamos por tus desayunos Ya no aguantaba la inflamación Y lo terrible que me sentía Entonces Fuimos Y me sentí súper bien El producto hace su función Este El producto no es mágico Pero sí Inmediatamente Sientes el beneficio Y sientes Pues cómo mejora tu cuerpo Desde la primera vez Yo me enamoré Y dije Guau De aquí soy Fui súper bien al baño Este Ese día anduve desinflamada Sentí energía Y guau Empezaron a cambiar muchas cosas En mi cuerpo Sin querer Bueno Yo estudié la carrera de turismo Entonces tenía varias amigas Que eran de muy buen cuerpo Yo tenía pancita Por lo mismo del estreñimiento Pero empecé a ver Cómo Tomando el producto Me iba haciendo Como más planita Menos llantita Ya las amigas me prestaban Algo de ropa No sé Que a veces cabrábamos Y ya me quedaba Muy bien Entonces es algo Que te sube la autoestima Que te puedas poner La ropa Que te gusta La ropa Que quieres Y no la que te queda ¿No? Porque Pues a veces El lucir la llantita Pues no es algo Que nos agrade A nosotras las mujeres Y más que nada Hoy en día Por estética Es por salud ¿Cuántas complicaciones Vienen Tras el Tener el abdomen Pues Más de lo marcado ¿No? De los 80 centímetros De cintura Entonces vienen Muchas complicaciones Eso es en cuanto A mi testimonio de salud Entré Precisamente por salud Pero me quedé Nervalife No tanto por mí Sino por El testimonio Más fuerte Es de mi mamá Mi mamá Tiene 50 años Pero estaba Con un sobrepeso De más de 20 kilos Sin vesícula Prediabética Y ya sin esperanzas De vida Ella estaba Con depresión Ya nada Pues le animaba Y ella sí Muy buena onda Me llevó Pero ella no se quedó A tomar los desayunos Cuando yo voy a un club De nutrición Fíjense lo bonito De un club de nutrición En el club Escuchaba Que se reunían señoras Y empezaban a comentar Cuánto habían Este Bajado de peso Cómo habían mejorado En su salud Y yo decía Oye Pues si eso está bueno Y a lo mejor Mi mamá puede bajar De peso ¿Por qué no se viene Conmigo? ¿No? Entonces la invité Mucho Ahora yo la invité A ella Y le dije Má ¿Por qué no te vienes Conmigo? Mira ahí La gente Dicen que Que baja de peso Que mejora Me hizo caso Para no hacerse las largas Y ella redujo 20 kilos de peso Ahorita ya no está Diabética Ni prediabética A los dos meses De tomar River Life Se le normalizaron Los niveles de glucosa Entonces fue un testimonio Para nosotros Muy impactante Y hoy en día Pues toda mi familia Toma el producto A los tres años De que yo conducí La nutrición Me embaracé Y eso es muy importante Porque en el embarazo Como mujeres Tenemos que cubrir Muchas necesidades Nutrimentales Pero no lo sabemos ¿Qué decimos? Ah pues Si ya está embarazada Que coma Por dos ¿No? ¿Y qué es por dos? Comer doble torta Doble taco Doble tamal Y nunca realmente Nos ponemos a pensar Si lo que estamos comiendo Va a nutrir a nuestro bebé Vemos que hay muchos problemas En los pequeños Si no consumimos Alguna vitamina Pero solamente Hasta que estamos embarazadas Queremos hacer Algo por Por el cuerpo Algo por consumir vitaminas Menos no Entonces durante mi embarazo Yo ya sabía que Herbalife Me ayudaba Yo me tomé todo Casi todo el catálogo Y miren Hoy en día El testimonio que tengo Con mi hijo Es fantástico Porque es un niño Muy inteligente Es un niño sano Yo les digo Si mi hijo Se llama Santiago Tiene cinco años Si él lo puede tomar Cualquiera lo puede tomar Es más Les digo Vengan a mi club Y les muestro Que él lo está tomando Que toma su aloe Que tome su ponche Su malteada Sus barras Es mi cliente VIP De hecho Este Porque pide desayuno De presidente El chamaco Pero prefiero Que pida A que esté con chatarra O que esté enfermo Gracias a Dios No se me enferma Y eso es más satisfactorio Como mamá Este A estar Dándole dinero Y que se esté comprando chatarra Si llega a comer Es muy normal Pero Pues yo siempre le doy Su limpieza Y hasta él ya sabe Y recomienda el producto Entonces Eso es algo muy seguro Y que siempre Siempre ayudo Ahora otro testimonio Porque han sido varios A lo largo del tiempo Digo Son ocho años Es muy importante Lo que decía Gio Tomar el producto Con un plan Porque a veces Tomamos Herbalife Y pensamos Que el producto Ya va a ser magia Y que ya Nos vamos a corregir En automático Y aquí lo importante Y lo que cabe señalar Es que hay que ayudarle Al producto Obviamente Hay que mejorar Nuestra alimentación Hay que hacer ejercicio Hay que descansar Y hay que oxigenar el cuerpo Y tener pensamientos positivos Eso funciona Y es la receta La clave Porque a veces Tomamos Herbalife Pero a las tres horas Ya estamos Este Con las derrachitas Estamos con la comida empanizada Con un buen de grasita Y eso tampoco nos ayudan Por eso se encuentran Gente muy seguido Que dice Pues es que yo ¿Por qué tomo Herbalife? Y no estoy Como los que dicen ¿No? Finalmente Aquí se requiere disciplina Se requiere constancia Y como todo Vamos a tener un resultado Pero siempre y cuando Tengamos un plan personalizado Cada persona es diferente Eso es muy importante destacar No va a ser lo mismo Una persona que tiene Veinte kilos de más A una que tiene Cinco kilos menos Que necesita subir de peso O una que necesita Estar en sus niveles normales O una que está embarazada Entonces cada persona Requiere necesidades O tiene necesidades diferentes Es muy importante Que se acerquen a la persona Que los invitó Y si no al ascendente Y si no al ascendente Con el que ustedes Sientan confianza Que tengan un mentor Y que les vaya dando Un seguimiento Porque fíjense Yo durante mi embarazo O sea tomé el producto Pero ya después En la lactancia Yo tomaba el producto Como si estuviera En un plan Normal de peso Cuando en realidad Yo necesitaba un plan Para subir de peso Porque estaba Pues amamantando A mi bebé Entonces requería Más nutrimentos Cuando yo Estaba dando Lactancia a mi hijo Bajé demasiado de peso Aún tomando Herbalay Porque yo lo tomaba Para un peso normal Entonces debía de consumir Más proteína Y no lo sabía Bajé mucho de peso Desde 53 kilos Bajé a 47 Entonces lo que más cuesta Hoy en día Es subir nuestra masa muscular No lo sabía Y hasta apenas Hace un tiempo Que lo supe Que tenía que haber Estado consumiendo Más gramos de proteína Que tenía que estar Haciendo mi ejercicio Y mi hijo absorbió todo Entonces Di un bajón Tremendo de peso Entiendo perfecto A los A los flaquitos O sea porque No me quedaba Mi ropa Este No Era muy feo También el ser Muy flaquito Se sufre también Tanto estar gordito Como estar muy flaquito Entonces gracias a Dios Entendí como Y hasta ahorita Bueno el día de hoy Ya peso 54 kilos Ya he subido 7 Pero en masa muscular Eso es muy importante Ya no es en grasa Ya hay pierna Pompa Pechuga Pero ya bien En su forma ¿No? Ya está Este Ya no es grasita Ya no es algo feo Ya no es pancita Entonces eso es muy importante Chicos Que vean Cuál es su meta Y que trabajen con ello Para lograrlo Hoy en día La empresa nos da Híjole Un chorro de herramientas Como lo que es el escáner Donde podemos ver Cómo nosotros estamos mejorando Mes con mes Y pues Si estamos mejorando Constantemente El negocio se nos va a hacer Más fácil desarrollarlo De hecho A veces hasta Ni necesitamos hablar Tanto de vitaminas De nutrimentos Con que la gente Te vea bien Con que te vea Pues en tu estética Alguna composición sana Y que te vean Con energía Tu actitud Eso vende más Que pues Realmente mil palabras Porque yo cuando empecé Al ser Este Licenciada en turismo Yo quería como que Saberme todo De las propiedades De la aloe Quería saber todo De las vitaminas Como que para sentirme Muy acá Pero en realidad Eso no No me generaba Pues impactar En la vida De las personas Cuando empecé A escuchar Que la gente Lo hacía Lo más sencillo ¿Y qué es lo más sencillo? Pues tómatelo El aloe Te va a limpiar El té Te va a dar energía La mal té Te va a nutrir Tan fácil como eso Pues realmente Empecé a buscar Mi forma De cómo De cómo ayudar A las personas Sin tanto Sin tanto problema Sin tanto complicarme La vida Porque Herbalife Es simple Divertido Y mágico Mágico porque las cosas Se van dando Si tú las vas haciendo Igual era algo Que no entendía ¿No? Entonces Eso es muy importante Tu plan personalizado De aquí No sé si ya me pase A lo que son En lo que yo voy trabajando Pero Por ejemplo Lo que nosotros hacemos Se duplica Si nosotros Trabajamos Bien En nuestro resultado Pues obviamente ¿Qué es lo primero Que ve la gente? Lo físico ¿No? No La gente No nos está viendo Los sentimientos No nos está viendo Lo buena onda Ni nada La gente Ve ahora Así que como Te ven Te tratan Y si te ven Que estás Una persona Que eres una persona Saludable Lamentablemente O afortunadamente Para nosotros En esta industria La estadística La estadística Marca que la gente Ahorita está Importante Si representamos Si representamos Una empresa De salud Pues debemos De vernos Cada vez mejor ¿Y cómo nos vamos A ver mejor? Pues obviamente Tomando más producto Entre más producto Tomes Más vas a poder Recomendar Y más fácil Se te va a hacer Pues ni siquiera Vender Es recomendar Entonces la gente Te va a seguir Porque va a decir Ah pues Pani ya probó El Shisandra Y ya me dijo Que se ayuda Para las alergias Sin problema Ya probó Woman Choice Y ya este Ese funciona Para todo Lo que son Los problemas Menstruales El único Que no he probado Mucho Es el Prelox Pero de ahí En fuera Todos Ya me los he probado Y entonces ¿Qué quiere decir? Que tú estás seguro De lo que hace En ti En tu cuerpo La línea 24 La línea skin En tu piel O sea Si tú recomiendas Nadie recomienda Algo que no ha probado Entonces ni siquiera Te va a salir Con amor O con gusto El poder Recomendar algo Eso es muy importante El Este Que nosotros Aprendamos A estar Muy bien En nuestro cuerpo Entre mejor te veas Tu persona Siempre va a ser Lo más importante Y tu plan De alimentación Eso influye Ayúdale a Herbalife No dejes que Herbalife haga todo Ayúdale Consumiendo más verdura Yo decía Pues oye Ahora entonces ¿Qué voy a comer? Si ya no voy a comer Lo que me gusta Pero Ahora ya Entendí Que debo de comer Lo que me conviene Lo que me conviene Para tener El cuerpo Que yo necesito Y para impactar Positivamente A más personas Entonces Si ya sé Que esa No sé Que haya por allá Pero que si Esa pizza Esa hamburguesa Me gustan Pero Después se me va a ver En la llantita Eso no me conviene Entonces Debo de ser muy inteligente En mis decisiones Debo de saber Qué objetivo quiero Cómo quiero verme Yo en lo personal Busco siempre Una imagen De una persona Como yo quiera verme En el cuerpo La imprimo La pego La pongo De este Wallpaper O de protector De pantalla O algo Y la estoy viendo Todo el tiempo Y cuando Me acuerdo O cuando se me antoja algo Veo mi imagen Y digo No Esto me va a llevar Al cuerpo Que quiero Si es Sí Adelante Si es No Pues mejor Lo dejo Y trato de ser fuerte En mis decisiones De tomar carácter De trabajar en ti Eso es Algo que requiere disciplina Pero Pero Lo que necesitas Lo único que necesitas Es Ser Ser Llevar los hábitos Y ser disciplinado Nos dicen que la motivación Nos ayuda a empezar Pero los hábitos A continuar Entonces Es solamente tiempo Para que tú empieces A crear un hábito Y se te va haciendo Tan fácil Hoy en día Yo ya no puedo Despertar sin mi nutrición No me imagino Sin tomar mi aloe Mi té Mi malciada Mi fibra Mi ponche Colágeno Todo O sea Todo le Trato mis tabletas Porque Es un estilo de vida Y yo digo Pues ¿Cómo quiero Seguir en mi templo En mi carro En mi Bueno Lo que es mi cuerpo ¿Cómo quiero mantenerlo Limpio Sucio ¿Cómo quiero llegar A una edad avanzada Este Bien Todavía de pie O ya bien achacosa Entonces Tomo decisiones Todos los días Pero decisiones Que me favorezcan Y que ayuden Al crecimiento Tanto mío Personal Ustedes creen Que no mejora La autoestima Teniendo un buen cuerpo Y tanto A las decisiones De mi negocio Porque Como líder Como Como persona Que inspiras A tu gente A tus distribuidores Va ayudando Que te vean Que seas congruente Que eres lo que Lo que dices Porque si yo estoy Promoviendo En las charlas Que Pues ya no tomar Refresco Este Ya no comer No sé Esas papitas Esos helados Que me gustan Pues finalmente No me voy A ver Y no voy A ser La líder Que ellos Merecen Entonces Tú tienes Que convertirte En esa persona Que necesitas Y que vas A poder Ayudar Inspirar Por tu Ejemplo Personal Trabaja En tu mente Constrúyete Con audios Eso es muy Muy importante Para poder Avanzar En cualquier Herramienta A veces Somos de carácter Medio Tibio Y dice Hasta está En la Biblia Que Diosito No quiere A los tibios Los vomita Entonces Eres frío O caliente Le echas ganas O mejor Ni te metas Porque a veces Hay distribuidores Que dicen Que hace Nervalife Pero ni siquiera Se toman el producto Con compromiso Y los vemos Con la pancita Los vemos al rato Tomando Las chelas Que bueno No está de más Con un buen desueño También Pues con muchas Complicaciones Y no realmente Un distribuidor De Herbalife No se puede permitir Estar enfermo O estar mal De su composición Corporal O sea No importa Vamos trabajando Igual y si apenas Vas entrando Y has bajado Diez kilos Pero te falta Pues tampoco Te agüites No te preocupes Es un proceso Pero a nosotros Que ya Bueno yo en mi caso Que ya llevo tiempo Pues yo ya no me puedo Permitir Este Pues flaquear O estar mal Porque soy imagen Entonces eso ayuda Bastante Debes decidir Todos los días Si suma O resta tu plan Y no nada más Se aplica Para la comida Aplica para la gente Que te rodea Los amigos A veces Tú estás bien Bien padre En tu plan Llevando Tomando tu aloe Tu teto malteada Tu comida Pero los amigos Te dicen Ay para qué Te tomas eso O ya estás Comiendo Este Pura comida No sé Para borregos Yo aquí escucho Cuando me ven Comiendo ensalada Pero eso es muy importante Que si tú te rodeas De la gente adecuada Gente que también Está en tu misma conexión Hasta te van a motivar Y te van a decir Ey Este Ya también estamos tomando Nuestro aloe También estamos tomando Más tabletas Este Te animan Entonces eso influye Tus amigos La gente que te rodea Hasta tu familia Puede ser algo tóxico Pero si tú aprendes Y decides Que eso no Afecte En tu En tu vida En tu En tus decisiones Pues vas a poder Tener el carácter De poder seguir adelante Tú haces los ajustes Que decidas Entre más rápido Trabajes en ti Pues más rápido Vas a ir creciendo Porque esto es un Un negocio de red De crear Pues obviamente De impactar Y eso va a influir Mucho Todo empieza Con los cambios Si han escuchado El libro Del efecto compuesto Pues Empieza Con Con el efecto compuesto Todos son hábitos Repetidos Todos los días Todos los días Que te llevan A la excelencia Que te llevan A ser una mejor persona Si tú el día de hoy Dices Ah pues hoy no pasa nada Hoy veo las comedias Y no No es No entro aquí A la capacitación Del Zoom Este De si mejor Si mejor Hoy me como cinco tortillas Si no le bajo Si no le bajo a una Por lo menos Todas las decisiones diarias Van afectando Hoy tú lo puedes ver Como de Ah hoy no pasa nada Lo malo es que lo vas haciendo Repetidamente Lo vas haciendo Constantemente Y eso va afectando Entonces ¿Cómo tú quieres Seguir adelante Y cómo quieres Pues seguir Impactando Implica mucho trabajo Personal Hasta el día de hoy Lo entiendo Es trabajar mucho En ti Más en ti Que soy hoy Y hace ocho años Y te puedo decir Que soy una persona Totalmente diferente Amo esta empresa Amo esta industria Amo ayudar a la gente A que se transforme Y que vaya viendo Cuál es su potencial Y cuál es su propósito De vida Yo estaba pensando En la mañana Que Fíjate Si estuviéramos En una empresa X En Yo en mi caso En la hotelería En restaurante Algo Yo creo que mi nombre Ni siquiera sonaría Mi nombre sería X Mi persona sería Alguien X Pero gracias a Herbalife El día de hoy Mira Estoy aquí dando Un entrenamiento Por Zoom Y a lo mejor Escuchas mi nombre Hoy y dices Wow Fanny Pero bueno Hoy no es tan impactante Quizá como el día de mañana Pueda ser El trascender en la vida El inspirar Y el que tú puedas Con tu testimonio Este poder ayudar A más personas Hoy soy yo Pero mañana puede ser Tu pasado Tu primo Tu hermano Tu vecino Y no sabes Qué bonito se siente El ver a personas Que creen en ti Y que al mismo tiempo Se van desarrollando Y van creciendo Que entraron Berrinchudas Caprichosos Que no querían hablar Con la gente Que no querían abrir El club temprano No llegaban al sistema Este No llevo Bueno Un chorro de cosas Pero el día de hoy Pero el día de hoy Que tú ya las veas Que ya Hacen más caso Que ya están Ahora sí En el sistema Que van creciendo Eso es algo Muy muy bonito Que a ti Como líder Como ser humano No sé Es una satisfacción Increíble El poder ayudar A más personas Entonces Este Yo te voy a comentar Lo que Lo que hago Ahorita En mi negocio Este Hay muchas herramientas Muchas Muchas Si yo te platico Alguna Implementala A tu plan Pero no dejes De hacer Lo que estás haciendo Eso es muy muy importante Porque yo escuchaba Este No sé Allí O que es muy bueno En redes sociales Y decía Yo quiero hacer redes sociales Y dejo de hacer club Y me voy a dedicar A las redes sociales Cuando ni siquiera sabía Pues cómo es el mercado Cómo es que hay que trabajar Entonces Todas las herramientas Funcionan Siempre y cuando Pues obviamente Las apliques Algo muy importante Que tienes que creer en ti Tienes que creer que puedes En cualquier herramienta Inclusive Si tú sientes Que Que no puedes O que no te favorece Solo ve tus números Porque yo escuchaba eso Puede ser que tú Creas que esa herramienta Este No te funciona Pero igual Y es la herramienta Que más te hace vender Pues esa tienes que utilizar Esa es la que más te conviene Yo pensaba que era muy buena En redes sociales Por ejemplo Pero ¿Qué creen? Que me doy cuenta Que soy más buena En el escáner Y vendo Y recluto mucha gente Con el escáner Entonces me encanta El escáner Y acechar las caseras Cuando se pensaría Que soy muy buena En redes sociales Pero no Entonces trato De adaptar Cada herramienta Y de ver Obviamente igual Algo muy importante Para yo poder enseñar Pues tengo que aprender A hacerlo Si yo quiero enseñar A mi gente Como decía Gio A hacer sus mayoristas O a que ellos Se hagan mayoristas Tengo que ver ¿Cuál es el perfil De cada persona? Si yo veo Que es una señora Que le encanta Andar en la casa Que le encanta Tener a su familia Pues yo le recomendaría Un club de nutrición Porque tiene Pues todo ¿No? Para Para La actitud De servicio Desarrollar Si yo veo A una chica A lo mejor Que es como De mi edad Que le encanta Andarse tomando fotos Que le encanta Conectarse Pues yo le recomendaría Redes sociales Pero redes sociales Lo que es profesionalmente No nada más Es subir una foto Y decir Que ya hacemos Redes sociales Y estamos todo el día Esperando No hay que hacer Que las cosas funcionen Este Si yo veo A lo mejor A una señora A una muchacha O a un chico Que les encanta Cuidarse la piel Pues obvio Yo le manejaría Faciales Y le diría Sabes que esta herramienta Está perfecta Para ti Vas a tener dinero fresco Y tu piel Va a lucir radiante Hoy en día Pues a veces ¿Cuánto están ganando En un empleo? Si yo veo A un chico O chica Que están metidos En el gimnasio Que les fascina El ejercicio Pues obviamente No les voy a decir Que se queden encerrados Todo el tiempo En un club Pero puede ser Un fit club Ellos pueden poner El ejercicio Y les enseñamos A cómo también Este Tener un club Muy adecuado Si tengo a alguien Que le encanta cocinar Pues ahorita Con la herramienta Del protein club Adelante Entonces Vamos viendo Cuál es el perfil De cada persona Y en base a eso Vamos desarrollándolo Sin embargo Tratamos de hacer Todas las herramientas Bueno yo al menos Con mi gente Trato de que hagan Todas las herramientas Esto de capacitación En línea Por ejemplo Que es de redes sociales Se me hace algo Super padre Pero hay que aprender A desarrollarlas Ya en el mercado En el terreno Porque pues La habilidad Es la La repetición Es lo que nos va a hacer Generar nuestras habilidades Y poder este Ayudar a más personas Que ese es el El medio Que resultado Pues vamos a querer buscar Y este Vamos a A desarrollar Nuestra Nuestra red Hay que buscar La forma de hablar Con la gente De portar la marca Pero insisto Si tenemos un resultado Contundente No nos va a ser difícil Si tomamos producto No nos va a ser difícil Yo por ejemplo Es muy difícil Que me enferme Entonces la gente Siempre me ve al 100 Me dicen Oye tú no te enfermas De la panza De gripas No Y si me estoy enfermando De gripas Porque luego a veces Estoy hablando mucho En las charlas Este Pues mucho aloe Cargo mi aloe Mi aloe Mi aloe O mucho tecito O lo que pueda Siempre producto Y ya Con eso se me quita Es mi doctor Entonces Eso es muy muy importante Yo ¿Qué es lo que desarrollo Hoy en día? Bueno yo trato de incluir Las redes sociales A mi negocio Más bien Me ayuda A charla Pues subo una foto En mis estados Este Subo mis historias Bueno últimamente No he subido Pero trato de subir Porque la gente Aunque nosotros Pensemos que no nos ve Nos está viendo Todo el tiempo Todo el tiempo Y solamente quieren ver Si sigues en Herbalife Si esto si está funcionando Si si te va a ayudar Y yo subo Lo que puedo Es inscribir Si ya estoy Con mi Con lo de mis retos Si estoy Este En los faciales Si estoy inscribiendo A alguien Si estoy entregando Producto ¿Por qué? Porque eso ayuda Y ya si alguien Tenía como que desconfianza Dicen Oye Te he estado viendo Que subes a tus estados Que subes en Facebook Que te va bien Que te ves bien Eso se les antoja A la gente Porque normalmente Pues ya no tenemos Ya no tienen ni salud Ni tampoco están teniendo Economía Entonces ser No ser parte De la estadística Y que tú Pues tengas ingresos Que te veas bien Pues se le antoja A cualquiera Nada más que A veces no saben Ni cómo decirte Que ya quieren tomar Herbalife Y es cuestión De que a veces Con un mensajito Que tú pongas De contáctame Este Envíame mensaje A ellos los anime Para decir Ah vi que publicaste Este Que querías gente Que quiera hacer el negocio Yo quiero Yo quiero Enséñame a hacer eso Que tú estás haciendo Y hasta es más fácil Entonces si tú vas trabajando Y a tus herramientas Le agregas Las redes sociales Pues eso es perfecto Yo hago Fit Club Este Tengo clases de Zumba En mi club Entonces eso me ayuda mucho Porque La gente llega sola El ejercicio Es como un gancho Entonces Yo no doy las clases Tampoco Ese no es mi objetivo Lo que hago es Pues contratar Obviamente Un instructor Pero con el fin De también Invitarlo A hacer el negocio Que se dé cuenta De lo que él pudiera hacer También O ella Porque más bien Tengo muchas instructoras Si logran nutrirse Ellos como Ellas como instructores Lo que menos hacen Es nutrirse Estarán muy bien Y todos marcados Pero a veces Andan Tomando su coca Con un ganchito A pesar de ser Instructores Y no todos Se super cuidan Entonces Jalo a los instructores O instructoras Y les hago su escáner Por eso me encanta El escáner Porque siempre te dicen Que están bien La gente siempre te va a decir Que está bien No te va a decir casi Que se siente mal Y ahí decimos Bueno vamos a ver En el escáner Cómo estás Y no te preocupes Si estás bien Pues que te voy a decir No sigue con tu estilo De vida Este Activo Pero Vemos En el escáner Que salen mal Entonces salen muy altos De grasa Muy bajos en músculo Y es ahí donde yo entro Y le planteo La posibilidad Con las chicas Que van a Zumba También siempre Sus escáner Y ellas me dan Pauta Para ingresar A sus familias Para que ellos Me recomienden Si yo les doy Un buen servicio Si yo me esmero Si tengo buena actitud Este Si a ellas las trato bien Ellas que van a hacer Me van a recomendar Y solitas No va a hacer falta Que yo les diga Oye llévame con tu familia Ellas solitas Me traen gente Porque dicen No pues Fanny Una da súper rica Las malteadas Otra te atiende Súper bien Todo está muy limpio Un club Muy padre Y este El resultado Que estamos teniendo Entonces la gente Viene Y ya no necesitas Tú hacer tanto Por eso te digo Que para mí El escáner Ha funcionado De maravilla A ese mismo grupo De gente Que yo tengo Haciendo ejercicio Les promuevo Sus faciales Sus mascarillas Les hago retos Y para mí Está siendo algo Súper atractivo Porque les digo Las voy a poner Muy bellas Muy guapas Con No nada más Su línea Este Interna Sino la línea externa Y eso pues Me ha ayudado Increíble También hago Mucha charla Este Hago contacto En frío Llevo tarjetas Llevo volantes Si voy En el transporte Si estoy en la escuela Este De mi hijo Esperando que salga Pues comparto Una tarjeta O le digo Usted conoce A alguien Que desearía Ganar Diez mil Quince mil Pesos Extras Al mes Si tenga Mi tarjeta Si no Pues no hay problema O sea La cosa es Desarrollo La habilidad Pero También hago Contactos En frío Ok Pues si comentábamos Eso Igual es Muy importante Este Ah bueno Estaba hablando Del contacto En frío Dar volantes Sea hacer Faciales Sea hacer Club de nutrición Fit club Sea hacer Charlas caseras Entonces Todo lo que puedas hacer Pues hazlo Dicen que no hay crisis Que se resista A dieciséis horas De trabajo continuo Y si tú estás trabajando Pero Estás siendo productivo Hay que Enfatizar mucho En eso No es lo mismo Estar ocupado A ser productivo A veces podemos decir Que estamos trabajando Y estamos en el club Pero solamente Haciendo la danza Del popote Ahí dándole vueltas Y metidos En el club Sin hablar con la gente A mí mucho tiempo Me pasó eso Yo a mí no me gustaba Hablar con la gente No me gustaba sentir Los rechazos Los nos Pero Comprendí que era Cuestión de tiempo Y de hacerlo Más veces Para que después Se me resbalara Y ya fuera algo normal El sentir que la gente Pues No toda va a querer Pero entre todos Los que no quieren Siempre va a haber uno Que sí va a querer Entonces tienes que encontrarlo ¿Y cómo lo vas a encontrar? Pues aceptando Y limándote Y quitándote esos nos Entonces Sin problema Ya es algo Que no me afecta Y que pues Obviamente Como Va aumentando Tu seguridad Va aumentando Este Tu Tu forma de decirle A la gente Inclusive Si te rechazan Ya te ríes Y te tiran el volante No hay problema Lo levantas Lo sacudes Y lo das a otra persona Es algo muy normal Es un proceso Muy muy normal Pero si yo no quise No quería desarrollar Todas las Las herramientas Hasta que tuve que ver Y tenía Lo sentía como obligación Porque decía Bueno Si no lo hago ¿Qué voy a hacer? ¿O cómo va a entrar gente? ¿No? Y conforme lo fui haciendo Más veces Pues me fue gustando más Y hoy Dije bueno Pues si eso me conviene Y eso va a hacer Que mi negocio crezca Mi cheque crezca Pues adelante Y todas las Las he desarrollado ahora Con amor Y con pasión Hacia el negocio Y yo digo Bueno ¿Qué hubiera hecho Mark Hughes? Si él pudo ¿Por qué nosotros no podemos? Si esta persona De 70 años ¿Por qué nosotros no? Y es algo que es Yo estoy en constante crecimiento Y que siempre estoy viendo ¿Cuál va a ser mi meta? ¿Cómo voy a defender mis sueños? Porque dicen ¿Qué estás dispuesto a hacer Cuando estás en Herbalife? Y la gente te dice todo Pero cuando es todo Pues no quieren a veces Abrir el club temprano Hablar con la gente O hacer las charlas Y eso es muy muy importante El defender tus sueños Pero también trabajar Y apasionarte Así como Como lo hubiera hecho Mark Hughes O tomar la filosofía Y la actitud de Jim Rohn Es muy importante Que todo el tiempo Nos estemos capacitando De nuestros mentores Que son Mark Hughes Y Jim Rohn Gracias a ellos Tenemos lo que tenemos Y a veces escuchamos Muchos autores Escuchamos Pues O inclusive Personas que quieren hacer Su propio Herbalife Pero Herbalife ya está Ya es exitoso Y tiene una Una dinámica Entonces es importante Seguir con las bases Y que a tu manera Pues las vayas Este Desarrollando Pero siempre Con la visión La actitud La filosofía De Mark Hughes Eso es muy muy importante Y de Jim Rohn Que nos van a ayudar A ser más positivos Y a ver Que No somos los únicos A los que nos pasa Lo que nos pasa Ellos ya pasaron por ello Y cuando tú escuchas Los audios Dices Wow Aquí estaba todo Todo Simplemente era de escuchar Este De leer De ponerte Esa meta De siempre estar Capacitándote Y estar comprometido En lo que haces Y solamente ser enseñable Hacer lo que te dicen Tus mentores A veces Uno pensaría De Ay No sé El que va a saber Cómo me siento Cómo me va en el negocio Pero a veces Ya pasamos por ello Y es por eso que Les decimos Lo que les decimos De seguir adelante Se necesita un coach Que te esté Que esté atrás de ti Y que a veces Él ve el potencial Menos tú Él ve el potencial En ti Pero tú no ves El potencial En ti Y a veces Es a quien Los coach O tu mentor Quien le toca Sacar Ir sacando Lo mejor de ti Así que por eso Sé enseñable Y sigue Sigue esas instrucciones El éxito no es mágico Ni misterioso Ni mucho menos De la noche A la mañana De lo contrario No sería éxito El éxito efímero El éxito rápido No existe Porque si no Pues no No sería éxito Así que Como decían Entre más trabajo Más suerte tengo Entre más trabajo Mejor me va Así que tienes que Trabajar muy duro Todo lo que vamos Construyendo aquí En Herbalife Pues yo todavía No he tenido Muchas mieles Pero principalmente Con la salud Para mí es Ya Es algo muy ganado Segundo Ya me he ido De vacaciones Me pagaron Unas vacaciones Todo pagado A Una vacación A Hotel Barceló Fueron cuatro días Tres noches Me dieron quinientos dólares Yo creo que En ningún otro trabajo Me hubieran Podido tener Como ahí Y eso es una probadita Porque tenemos Las vacaciones Internacionales Este Herbalife Nos da muchas promociones Nos hacen rifas Nos hacen Nos dan demasiado Siempre y cuando Tú estés dispuesto A pagar ese precio Del poder Luchar Y de poder ser Disciplinado Y constante En lo que aquí Se te dice Que hagas Entonces tienes Que trabajar Con metas Cuánto tiempo Dedicas A lo que estás Haciendo Cuánto tiempo Realmente dedicas A reclutar A la gente A inscribir A mostrarles La oportunidad Cuánto tiempo Dedicas al día Eso es muy importante Si no estás Dedicando ni una hora Pues no estás Haciendo el negocio En redes No estás haciendo Herbalife Solamente estás Haciendo Lo que es Un Está haciendo Un autoempleado En un club Por ejemplo Y pues no Ese no es Nuestro negocio Nuestro negocio Es desarrollar Habilidades Es crear Una red De asociados Es convertirnos En empresarios En líderes Entonces tienes Tienes que acercarte A las personas Que ya han logrado Lo que tú Quieres Lograr Para que te sea Fácil Y pues se necesitan Dos cosas Una persona Que quiera enseñar Y una persona Que quiera hacer Que quiera aprender Entonces si ya Entonces si ya estás Tú que quieres Aprender Busca la persona Que creas Que te puede enseñar Y mostrar el camino Algo por lo que apenas Tú vas empezando Y ellos ya pasaron Es más fácil Que nosotros Podamos atraer A la gente Que perseguir Esto quiere decir Que Que Volvemos a lo mismo Si tú estás Convertido Si tú eres Producto del producto Si te ven bien Pues la gente Se le antoje La gente va a querer ¿No? La gente Siempre va A A querer Nos dicen ellos La gente Tú debes de pensar Que ellos siempre quieren Solamente que no saben Cuando van a querer Así que tu trabajo Es seguir insistiendo No te canses Aunque te rechacen Si tu familia A veces es la difícil No creas Yo creo que en todas Las familias Ha pasado Dicen que Herbalife Entra por el más fuerte De la familia Y a lo mejor Ese eres tú Y te está costando Llevar El producto A tu familia Si es eso La mejor manera De que tu pareja Tu familia Entren al negocio Es con tu resultado Si a ti te ven bien Activo Si te ven capacitándote Si te ven diferente La gente va a querer Si tú A lo mejor Llegas de un entrenamiento Y dices Ay no Que pesado Se me hizo Este Ay Me tomé el producto Pero Pues no sé Me dio hasta como Diarrea O sea Haciendo comentarios Malos Pues cuando crees Que se les va a antojar Jamás Entonces tienes que utilizar Las palabras a tu favor No jamás decimos mentiras Solamente lo que es Solamente que es una limpieza O que en el negocio Pues vas apenas entrando Vas creciendo Vas aprendiendo Pero te vas a convertir En un líder Y eso El apasionarte Créeme Créeme que te traerá Muchos buenos resultados Yo Tengo mi equipo Tengo mi red de gente Y pues damos mucha charla Mucha mucha charla Con ellos Vamos a sus clubes Reinauguramos Estamos visitándolos Mucho seguimiento Los chats Capacitación Hacemos fiestas del cliente Hacemos Buscamos la manera De que siempre estar en contacto Y de dar Ahora sí que todas las herramientas Para que Pues toda la gente Pueda crecer Y si ellos crecen Pues yo crezco O tu gente crece O tus distribuidores Entonces te tienes que hacer valioso Para que también tu gente Pues te respete Te quiera Y diga Wow Mi patrocinador Se toma muy bien el producto Siempre lleva gente nueva Siempre está en capacitación Siempre ayuda a muchas personas Y te vuelves una persona Valiosa al mercado Y valiosa para tu gente Eso es muy muy importante Tus metas tienen que ser muy poderosas Para poder recomendar Y que aparte Si tú te fijas una meta Bueno si andas así sin metas por la vida Es como no tener un rumbo fijo Y como que a lo mejor te despiertas más tarde Este No hablas con la gente No sé Como que no le das un rumbo Pero de lo contrario Si tú tienes una meta Va a ser más fácil Porque dices No yo tengo que llegar A cubrir mis 2500 puntos ¿Cómo le tengo que hacer? Bueno Si son 30 personas Una al día ¿Cómo voy a lograr una al día? Viendo tus números 10 A lo mejor 10 personas Este En Ay perdón Este 10 personas en el día de ahí Me va a salir un cliente nuevo Pues sale todos los días Todos los días Hasta que logre mis 30 clientes Logre mis 2500 puntos Pero tienes una meta De lo contrario Como que Se te va la vida pasando Y no tienes un plan Para llegar a tu meta Entonces debes de estar enfocado Y tener un objetivo Si es que estás haciendo el negocio Eso es hacerlo ya con compromiso Y pues sí Pensar que Herbalife No No va a ser Así como de que Te va a dar el dinero Solamente porque ya Compres tus 1000 puntos De volumen Aquí hay que trabajar Trabajar en serio Herbalife Nos da la promesa De la libertad financiera De nuestros sueños Llevarlos a cabo Pero siempre y cuando Trabajemos Por ello Yo digo Finalmente En cualquier empleo Tienes que trabajar Pero ¿Cómo estás pasando tu tiempo? Yo amo Amo hacer en verdad Network marketing Porque como mamá Que les dije que soy Disfruto mucho Estar con mi hijo Yo si voy a una charla Lo llevo Aunque lo vea Le llevo juguetes Trato de ver si hay niños Pero ahí está conmigo Si voy a capacitación Lo mismo Le llevo su comida Sus juguetes Sus libros Y ahí está conmigo Hace rato me pasaba Por ejemplo Les comento Mi hijo tiene 5 años Este Pues ya se le cayó Su primer diente Si yo hubiera estado En un trabajo normal Dudo que hubiera estado En ese momento Que bueno Al menos como mamá Y para muchas mamás Creo O papás Es un momento bonito Porque es tu hijo Y son cosas que no se regresan Entonces momentos como ese Como el asistir a sus festivales De la escuela Como el estar con él En varias cosas En que él Varias actividades Que requiere Pues yo puedo distribuir Mi tiempo Para poder estar con él Entonces Fue algo de lo que Por lo que Herbalife Y el Network Marketing Me atrapó más Porque dije Puedo desarrollar este negocio Desde casa Estando con mi hijo Y no descuidándolo Eso es algo que me encanta Porque Pues Fíjense Mi papá Era operador de autobuses Y no lo veía Lo veía Como cada mes Cada mes y medio Porque él Viajaba A Este Otros estados Y pues Pues claro Como muchos papás O como muchos de nosotros Queriendo siempre ver La oportunidad Para poder llevar A nuestras familias A un nivel Mejor de vida Entonces yo no veía A mi papá Y tengo mucho ese recuerdo De Que mi papá Estuvo ausente Entonces yo no quiero Que pase eso con mi hijo Yo deseo que mi hijo Crezca a mi lado Pero pues Este Yo también desarrollándome Porque son mis sueños Y eso es muy bonito Que tu hijo puede estar O tu familia Puede estar Compartiendo tus mismos sueños Eh Y a la vez Generando ingresos Es algo que no tiene precio Así que yo Trato de acomodar Mis tiempos De llevar una agenda De organizar mi día Para cubrir todo A veces Me despierto Temprano Abro mi Fit Club Voy al gimnasio Voy por mi hijo A la escuela Le doy de comer Hago mis charlas Hago faciales Todavía me doy tiempo Para jugar Y hacer tarea Con él Bañarlo Y pues ya Que él descanse Cuando él se duerme Sigo haciendo llamadas Sigo viendo Eh Contactos Aquí en Mostrales La oportunidad Cuando ya son las 10 de la noche Pues lo hago por medio De Messenger De Whatsapp Y eso es algo Que me gusta Que Eh Nuestro negocio Nuestra Industria Nos da La oportunidad De manejar Muchas herramientas A modo de que Nosotros podamos Seguirnos construyendo Y seguir Eh Pues sí Eh Construyendo nuestro negocio Y ayudando a más personas Tienes que Obviamente Tener un plan de acción Que es lo que vas a estar haciendo Yo como te dije Pues yo organizo Mi día Para hacer mi Fit Club Mis charlas caseras Mis faciales Mis seguimiento Mi reclutamiento Este Los contactos en frío Todo Pero todo va organizado Porque si se me pasa algo Pues ya Eh Fallé Y no La cuestión No es quedar mal En ningún lado Sino Que todo Estés organizado Y que tanto tus comidas Que no te descuides Porque algo eso era De lo que me pasaba Yo no me organizaba En mis comidas Y por estar a veces En la charla O por estar dando Un este Haciendo los escaneos Pues ya no Eh Ya no comía bien Entonces eso me afectaba Porque me sentía más Estresada Y pues Se me iba bajando La masa muscular Cuando aprendí A cargar mi producto Mis tabletas Eh Mi comida en orden Fue entonces Que Que tú como líder Ya no descuidas Ni la parte en ti De tu cuerpo Ni a tus distribuidores Ni a tu familia Entonces Que es lo primordial A ser organizado Y todo te va a ir fluyendo Cuando tienes orden El orden es muy importante Entonces Si tú tienes orden Vas a poder Eh Pues sí Tener orden En todos los aspectos De tu vida Entonces no sé Cómo vamos de tiempo Si me falta algo más Este Tú dime Gio Perfecto amiga Todavía te quedan Otros cinco minutitos Por ahí Pero si quieres Compartirnos Alguna Otro Algún otro Tip Va a ser increíble Ok Ok Muy bien Este Pues Algo muy importante Que siempre debes De hacer ajustes En tu persona Todo el tiempo A pesar de que Si hoy Tú sientes Que eres muy bueno En una herramienta Pues desarrolla Desarrollate ahora En la que creas Que no eres muy bueno ¿Por qué? Porque Que la repetición Va a hacer Que tú Logres ver Que si eres bueno Nada más Que tu mentalidad Tu filosofía Tu Tu ideología Pues simplemente Piensa que no tenías Esa habilidad Pero si está Nada más Que está dormida En ti Y todos Somos buenos Para todo Todos Eso Póntelo en la mente Todo Nada más Que que nos hace falta Practicar Es como un niño Ponte a pensar Ahorita Los niños Tecnología Los niños De cinco años Tú le das Un teléfono Y qué pasa El niño Le pica Le mueve Hace No importa Que lo bloquee Al niño No le importa Si le mueve Si llama ¿Por qué? Porque él quiere No sé Un ejemplo Meterse a YouTube ¿No? Entonces él no le va a importar Si lo está haciendo mal Un niño es muy enseñable Entonces un niño Va a buscar la manera De De meterse a YouTube Y Este Sin miedo Entonces ¿Qué pasa con una persona Por ejemplo De sesenta años ¿No? Que le da miedo Le da miedo Y no quiere Este Pucharle algo A algo Porque piensa Que el teléfono Ya se va a bloquear Entonces ¿Qué es lo que hizo Que ese niño Pudiera dominar Más rápido La tecnología O esa aplicación Pues el estar insistiendo El ser constante El seguir ahí Y así nosotros No importa Si no le sabes mucho A las redes sociales Quizá Si ya eres grande Si ya eres una persona Mayor de cuarenta años Pues tienes hijos Tienes nietos Tienes sobrinos Utilízalos A tu favor Para decirles Oye hijo Pues yo no sé De esto Pero Ayúdame Méteme en la tecnología Y sirve que los vas Involucrando en el negocio Entonces yo así Trabajo con la gente Tengo muchas señoras Pero para mí Es perfecto Porque Entro a su círculo De influencia Y deben de tener hijos Entonces les digo Mira Hacemos redes sociales Hacemos este Faciales Y les encanta Y ya los trato de atraer O estamos haciendo ejercicio Y vamos este Atrayendo otro tipo de gente Entonces Si es muy importante Que gente estás atrayendo Este Así como eres Así es la gente Que va a estar en tu equipo Que va a estar contigo Si es gente Que se queja todo el tiempo Que no quiere asistir A capacitaciones Gente que no Quiere abrir su club Gente que no quiere hablar Este Del producto Del negocio Pues es porque así eres tú Entonces Tienes que trabajar mejor Nos dicen Que es como una fotocopiadora Si tú Llevas una copia borrosa ¿Cómo crees que van a salir Las demás? Igual borrosas Entonces ¿Qué tienes que hacer? Ser la mejor versión de ti Y eso duplicarlo Nada más Entonces Esa misma gente Se va La vas a ir atrayendo Porque vas a ser Alguien positivo Una persona Comprometida Disciplinada Honesta Con valores Y que quiera Ayudar a las personas Porque si tú Hoy en día Estás en Herbalife Solamente como para ver Cuánto ganas O cuánto le puedes sacar A una persona Vendiendo el producto Déjame decirte Que eso no funciona Al contrario Aquí Funciona El que tú quieras Ayudar a otro ser humano A que mejore su salud Eso es principalmente Yo creo que a nadie Nos Nos está de más El mejorar la salud Aunque digan Que están muy saludables Todos necesitamos Mejorar algo En nuestra salud Todos Entonces Si tú ves ¿Cómo puedo ayudarlo? Ya sea En su salud O en su economía Las cosas Mira Se te dan Y fluyen Todo positivamente La energía Es algo mágico Que en verdad Fluye Hacia que tú crezcas De lo contrario Si tú estás pensando Ay cuánto le voy a sacar A esta persona O a ver cuánto me gano De este paquetito Este Hasta el contrario Ya ni te compran O ya ni quieren estar contigo Se cambian el distribuidor Y ya Y se te fue Y es que tu Superventa Entonces eso es muy importante Cambiar la energía Que tienes Y en vez de pensar Cuánto le voy a sacar Mejor piensa Cómo le puedo ayudar Cómo Cómo puedo Servir Y hacer que esa persona Mejore O en su salud O en su economía Eso te va a traer Este Más Más Buena vibra En tu preparación personal Pues siempre incluye Tus libros Tus audios Tus cursos No dejes de prepararte Y de capacitarte No somos materia terminada Somos seres humanos En evolución constante Y eso requiere El que te estés preparando Frecuentemente Todos los días Escucha un audio Y vas a ver Cómo cambia tu energía Y tu manera de ver la vida Tu filosofía Eso es súper importante Y sobre todo Que pongas acción En lo que nosotros Te comentamos En lo que yo te dice En lo que los invitados Te dicen En lo que yo Fanny te digo Porque a veces Escuchamos Y se nos hace fácil Decir Ah pues sí Eso lo dicen ellos Pero yo Este A mí me va a funcionar De esta manera Y no haces lo que Lo que la gente Te recomienda Pues no No te va a funcionar Entonces es muy importante Que lleves acción Que Que no nada más escribas Sino que lo pongas En práctica Y que tú veas Este Y que digas No pues sí Sí obviamente Me está funcionando ¿No? Cada dificultad Es una oportunidad Para crecer Y Tu actitud Es del aroma De tu corazón Son cómo está Cómo está tu actitud El día de hoy Cómo está tu corazón Huele rico O apesta Eso es Eso es algo interesante ¿No? O sea A veces vende más Nuestra actitud Nuestra buena vibra Nuestra calidez Que Pues una mala cara Que El tratar de vender Eso no vende Ni siquiera ayuda Entonces ni en tu vida Ni en cualquier trabajo Siempre es Bueno Herbalife Yo no lo considero Como un trabajo Herbalife para mí Es una oportunidad De crecimiento Y Pues siempre me doy cuenta Que puedo ser Una mejor persona Todos los días Entonces para mí Ha sido un placer Ya acabamos Creo que ya ¿Verdad? Ha sido un placer Estar el día de hoy Con ustedes Espero que algo De lo que yo ahorita Les comparta Pues pueda llegar Un poquito A sus vidas Y Pues que hagan Cambios necesarios Los ajustes Que necesiten Para que nos veamos En el equipo Del presidente Todos 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 Los quiero mucho Muchas gracias Gio Los $000